Difieren porque no eran técnicos, pero hoy no hay diferencia con lo de ayer. Mañana es cuando empezarán a venir testigos, pues miembros del Consejo de Administración, no sé si viene alguno de la Comisión de Control, y bueno, será un concepto distinto la gente que viene, pero vamos, hoy es lo mismo que ayer. ¿Van a insistir en la solvencia de cajas de movilidad, en la transparencia, en todas las decisiones? Bueno, vamos a insistir, usted mismo lo ha dicho, en la verdad, en la verdad. No, vamos a ver, es que allí no son prejubilaciones, allí es gente que se puso una indemnización de repente. Aquí no es así, aquí son prejubilaciones que han existido toda la vida, y de la misma naturaleza y con las mismas características, las de los directivos, que las de los empleados, con la diferencia de que se les pedía a los directivos que estuvieran más tiempo, con lo cual perdieron dinero de prejubilación para que Caja Segubia siguiera funcionando como funcionaba, con beneficios todos los años. Gracias.